Hola que tal, bienvenidos de vuelta a este juego, vamos a CERVO DEL CRONICALS 3, estamos continuando en la historia principal, vamos camino a la nueva base, vamos a pasar por un lugar, ponemos un poco las clases, etcétera, vamos a ver qué pasa. Yranda, de la copia de Roche, vamos a dormir siguiente. Y para la lecturaography y vamos a poner en dos bindings en cualquier ¡Suscríbete! 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 ¡Crashá! ¡Gracias! 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 ¡We're unstoppable with you around, Senna! I'm the girl with the galls. Riku saw the S-bar around here, right? We should take it out quickly. You're dealing with me. Thanks. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡I can't punch them off! ¡Airfire! ¡How great! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Perfect! ¡Airfire! ¡Too fast for you! ¡No! ¡Aora! ¡White Slash! ¡White Slash! ¡Yupy! ¡Quick! ¡Hey, you're dead! ¡Apropos! ¡Operfort! ¡Sena! ¡Love to see it! ¡GEMINI! ¡Too easy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Astron! ¡Overfall! ¡Hater is over! ¿Por qué es algo así? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! It worked! ¡Gracias! El Katie Nedry is out. ¡Es arc aim! Powerade! ¡¿Durigums 사용es? Time to get crackin! ¡Oh...! ồi! ...that was spectacular. And I... ...was the MVP. ¡któ ставалог! December 25. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 We're unstoppable with you around, Senna. I'm the girl with the gall. You itching to get wrecked. You're dealing with me. This will keep me going. I'm going to go below. You're on fire landing. What a swing. That's good. I'll keep up the attack. Move as always, Noah. I'll keep the enemies on me. Senna, let's see it. Come after me, and that's what you get. If only you didn't charge off on your own. You think you're all that, do you? You're dealing with me. Thanks. I've lost the enemies. Air fans. Out of my face. You're dealing with me. Thanks. Knock it off. I've lost the enemies. That's good. You'll see this. You're dealing with the ball. I'm going to die. You can't die with me. You can't hold them up. I'm going to be a bit more gentle. There you are. Crouch down. Well, look. Did I read things, right? I've got you covered. I'll do it. Here it is. Oh, shit. Working on it. What's going on? Really? This can't be happening. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, y Riku? ¿Qué es? ¿Puedo cambiar el nombre? ¿Me? Lucky Seven solo no lo hace a mí. ¡Mamame! ¡Mamame! ¿Qué nombre tenías que decidiste? ¿Eh? ¿Name? Uh-huh. ¿No quieres decir? ¿O qué? ¿Es eso tan embarazante? No, no es tan embarazante. Eso no es. No, no es tan embarazante. ¿Quién es? ¿Quién es increíble? ¿Y le damos a nuestra vida? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es increíble? ¡Nos estamos fuera de la tierra de Aegis ahora, ¿verdad? ¡Suscríbete que no puedes esperar! ¡Nos tenemos que guardar nuestro progreso! ¡Nos tenemos que guardar nuestro progreso! ¡Nos tenemos que guardar nuestro progreso! ¡Otien! Pero ¿cómo se puede? ¿Cómo puede una zona de control extendiéndose así? ¿Huh? ¿Bienes alguien sentir eso? ¡Un brujillo! No. Es... Por allá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! 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 Nos poénticos ¡Noa! ¡Chau! Ethel 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 A HUNDRED TROOPS. Sí, pero esta es Ethel. Sabemos su nombre, ¿verdad? Así que... ella nos ayudó antes. Ella era fuerte, pero amable. Ella todavía puede ayudar. ¿Noah? Tal vez no funcionó, pero... ¿Noah? No está bien. Ethel! Es yo. Noah, de Colonia 9. Nos conoces. Nos salvaste en Colonia 14. Nos salvaste en Colonia 14. Has crecido mi blade. Deberías recordar. Diciste que te ayudaste. En Colonia 14. ¿Te lo hiciste? ¿En serio? No reconozco de ayudarte. ¡Cállate! 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 ¡Pártame que pudiera convencerla! ¡Pártame que no funcionara! ¡Pártame! 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 ¡Nos gran regalo! ¡Pártame, Ethel! ¡Pártame la lealía! Ahora, el enemigo está antes de ti. Lleguen a los finos del mundo. Ninguno de ellos no puede escapar. ¿Qué tipo de lugar es esto? Nuevos enemigos, se acercan. Nuevos enemigos, se acercan. Sí, solo sigan los que vienen. No hay problema. ¡Cuidado! ¡Crisque de negocio! No puede ser que sus canons son demasiado adecuados. Deberían no poder vernos de aquí. ¿Cómo no hay la ubicación de Banana and Friends? El iris. ¿Qué? Her red iris está haciendo esto. Está encarando nuestra posición exacta a sus tropas. ¡Snuf esto! ¡Lanz! ¡Six o'clock! ¡Spark! ¡Again! The soldiers... Their whole squad. Those heartless mutters. ¡Suscríbete al cajón! ¿Qué cajón? ¡Suscríbete al cajón! ¡In ahí podemos tomar el cobre de los volleys! ¡Y después de eso! ¡Suscríbete al cajón! ¡No plan B! ¡No tenía tiempo! ¡No puedes correr de mí, Brat! ¡I've got my eye on you! Black fog! ¡Really? ¡Suddeny fog! ¡No big deal! ¡It'll hardly slow me down! ¡I still have eyes on the prize! It's another thing to see it for yourself, eh? Just be careful, alright? New enemies, be careful. New enemies, be careful. You're killing me. Thanks. Paper! Fire flash! White flash! Grab down! Power! Drop the flame! Right! Ha! A Serge! Go! And crush! Reveal, child! Gemini! seismía! Hazing finger! Unleot of this! Hard to fight! Walk! ¡Gracias! 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 What are you hiding, little guy? New enemies, be careful. ¡Gracias! ¡Come on, now! You're dealing with me, this will keep you going. ¡Gracias! 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 May you sleep peacefully ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Segar! ¡Love to see it! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!